¡Muy bien! ¡Hacia adelante! Son estudiantes de tercer grado del Centro Escolar San Cristóbal, ubicado en la residencial CIMA 4 de San Salvador. Isabel es la maestra asignada al aula cuyo piso está agrietado. Se nos ha incrementado debido al terremoto que fue hace poco. Nuestro salón de clases se ha hundido, se está rajando, se está agrietando. En ocasiones tenemos que dividir el salón, unos alumnos pasan aquí afuera, otros adentro, por precaución de poder salvar si pasa algún desastre, salvar la vida de ellos. Y debido a eso, pues nosotros estamos pidiendo ayuda. Debido al peligro, la mitad de los estudiantes deben recibir clases en el corredor. El problema es que el muro estaba muy hundido, entonces en un terremoto nosotros podemos morir y caer al otro lado. ¿Qué piden? Arena, grava y materiales para construir otro muro. Solo en el aula de tercer grado son 36 alumnos en riesgo. En la institución se atienden a estudiantes desde kinder hasta noveno grado. El problema de esta escuela radica en su muro perimetral. Está a punto de colapsar. El muro está sumamente ya acombado con una multitud de grietas. Nos está afectando dos salones, dos salones clase, pero aparte de eso también ofrece demasiado peligro, un peligro latente. ¿Ya lo ha reportado con las autoridades del ministerio? Pues ya lo hemos reportado, estamos aún esperando respuesta. Los estudiantes terminan el año escolar con la amenaza de que los 20 metros de muro que están a punto de caer sobre las viviendas también les deje sin aulas para recibir clases. Los estudiantes terminan ahora su año académico y van a casa con la esperanza de que al volver en el 2015 el problema que hoy denunciaron haya sido resuelto. En la cima 4 de San Salvador con imágenes de Ronnie Rivera, informó Fátima Torres, Noticias Cuatro Visión.